Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Gabriela Flores, consultor de soluciones en TIPCO Software. Y el día de hoy vamos a conversar sobre una de nuestras soluciones con más valor, que está aportando mayor valor a nuestros clientes, que es TIPCO Cloud Integration. Este tema lo vamos a conversar con uno de nuestros especialistas con más experiencia, que es Jaime Varela. Por favor, si tienen alguna pregunta, al final va a haber un pequeño espacio para hacer preguntas. Y si no, también pueden escribirlas vía chat. Vamos a estar muy al pendiente de todas sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Gabi. Hola, mi nombre es Jaime Varela y soy como consultor de soluciones en TIPCO, basado en México. Y el día de hoy básicamente estaré presentando para todos ustedes la plataforma de integración híbrida, y particularmente el componente TIPCO Cloud Integration. Entonces, para ello me gustaría muy brevemente iniciar con una introducción acerca de el planteamiento como solución que tiene la organización, que es Inteligencia Conectada o Connected Intelligence, que es un concepto que abarca dos grandes bloques. Uno es el bloque de color azul, que significa básicamente o abarca todos los elementos necesarios para habilitar un esquema de integración dentro de una organización, dentro y fuera, hasta diferentes entes. Y el bloque de color naranja básicamente cubre todo el espectro de analítica y machine learning, ciencia de datos, en donde el propósito de esto es básicamente proveer una plataforma que habilite un esquema de transformación digital hacia cualquier organización, en donde el bloque de color azul, como decía, cubre tres grandes categorías. Y el propósito de esto, al final de cuentas, es principalmente tener esa capacidad de interconectar cualquier entidad dentro y fuera de la organización, hablando de personas, hablando de sistemas, aplicaciones, hablando de datos. Y por otro lado, en la cuestión denominada como admin intelligence, que es lo que decía inicialmente todo el bloque de analítica y machine learning, pasando principalmente por todo el proceso de ciencia de datos, desde lo que es la administración de todas las fuentes físicas de datos, hasta llegar a un esquema de gobernanza de modelos de machine learning. Y entre esos dos bloques se complementan perfectamente, porque nos permiten, una vez que interconectamos todos esos elementos, poder ahora sí tener una visibilidad end to end, sobre cualquier aspecto de negocio, llámese un tema de operaciones, llámese un tema, por ejemplo, de ventas, tener esquemas o la capacidad de observar, por ejemplo, indicadores como profit and loss, o cualquier indicador que sea de relevancia hacia los tomadores de decisión. Entonces, básicamente, esta es la visión de Tipco, este es el planteamiento que tiene como solución, en donde las capacidades de conectividad son muy amplias, el espectro de conectividad y la naturaleza de casos de uso que podemos atacar es muy variable. En realidad, podemos atender cualquier necesidad alrededor de casos de uso tradicionales, en donde la necesidad originalmente era poder integrar aplicaciones en un modelo tradicional, como un ERP con un CRM, ambos en premisa, y poder habilitar modelos tipo AI, o conocidos como Enterprise Application Integration, hasta ahora poder cubrir los nuevos paradigmas o los nuevos patrones de arquitectura, como es los microservicios, como poder atender casos de uso en donde el tema de integración de las cosas, o IoT cobra mucha fuerza, poder atender casos de uso en donde la integración basada en APIs es el centro de todo. Y además de todo esto, la parte interesante es que es una tecnología que si bien es propietaria, está construida bajo estándares de industria. Eso significa que somos agnósticos a cualquier sabor o color en la plataforma donde se ejecuten esos componentes. No tenemos esa dependencia, de hecho, uno de los grandes diferenciales que tiene nuestra plataforma es que somos bajamente acoplados, pero altamente integrados. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Que no hay una dependencia mínima entre estos componentes, y no necesariamente tienen que existir todos para poder tener una arquitectura de integración, pero que al mismo tiempo es muy fácil hacer que entre ellos convivan. Entonces, es lo que nosotros denominamos como un low couplet, but highly integrated. Entonces, ese es en realidad de manera muy resumida todas las capacidades que podemos proveer dentro de esta plataforma. Cada uno de estos hexágonos a manera de elementos químicos en la tabla periódica provee un set de capacidades. Y vale la pena comentar que hemos sido reconocidos como un líder de la industria, en la última publicación que hace Forrester, y ellos evaluaron una serie de aspectos en donde todos ellos salimos como líderes, bajo cualquier caso de uso, como tipo integración B2B, integración basada en mensajería, integración basada en APIs, integración tipo IoT. Y bueno, obviamente sobre esto nos respalda una serie de clientes en las diferentes verticales de industria, en donde cada uno de ellos tiene necesidades muy específicas, y en donde el hecho de que en algún momento la plataforma de Tico deje de funcionar, significarían pérdidas multimillonarias. Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes puedan visualizar qué tipo de clientes tenemos, pero no significa que solamente atendemos clientes de esa envergadura, podemos tener clientes mucho más pequeños, y de hecho los tenemos, en donde los casos de uso son un tanto distintos, pero finalmente el espectro de casos de uso que podemos atender es tan vasto y tan amplio, que no tenemos ninguna limitante. Entonces, por otro lado, y solo para no dejarlo, en cuanto al espectro de analítica, igualmente tenemos un set de capacidades bastante amplio. Podemos atender cualquier caso de uso alrededor de analítica visual, analítica descriptiva, hacer descubrimiento, hacer analítica en tiempo real, poder hacer correlación de indicadores, etcétera. Todo esto con los diferentes bloques. Tenemos cada uno de ellos en donde, por ejemplo, hay un módulo para hacer data science, hay un módulo para hacer gobierno de estos modelos, hay un bloque, por ejemplo, para hacer la manipulación de los datos, hacer la limpieza, la preparación de los datos, antes de llevarlos a un esquema de creación de modelo analítico. Entonces, y en ese sentido, también hemos sido reconocidos como líderes por varias, digamos, instituciones, sobre diferentes categorías. Y esto son publicaciones recientes, 2019, en donde, pues básicamente todos los aspectos que debería tener una plataforma de analítica y ciencia de datos, los cubrimos y no solo eso, sino rebasamos esas expectativas y por ello nos califican como un jugador bastante fuerte en esta parte. Entre todos ellos, entre todos estos bloques de soluciones, finalmente forman lo que comenté al inicio, que es la visión de Connected Intelligence o inteligencia conectada. Entonces, el día de hoy, básicamente, el objetivo que nos trae esta sesión es atender específicamente el espectro de inteligencia, como les decía, es una plataforma de integración híbrida, en donde esa integración que Garner ahora denomina como integración pervasiva es justamente la capacidad de poder integrar cualquier elemento dentro y fuera de la organización. O sea, no estamos limitados únicamente a los viejos modelos en donde la integración se limitaba a poder hacer que entre dos aplicaciones o sistemas pudieran intercambiar mensajes y hablaran el mismo idioma aun cuando estuvieran construidos en lenguajes distintos y hablaran internamente protocolos diferentes. Entonces, es una integración pervasiva, poder interconectar cualquier elemento dentro de la organización. Ahora, estos esquemas de integración han venido evolucionando con el tiempo. Originalmente, y hablo de hace 20 años probablemente, surgen plataformas cuyo propósito era poder habilitar esta integración de aplicaciones empresariales y se denominaba un ISV a esa capa de mediación, a esa capa de middleware que me permitía encapsular esa complejidad o las transformaciones, toda la mediación, enrutamiento que tuviera que hacer para habilitar o para permitir que estas aplicaciones pudieran hablar. Y todo esto era desplegado obviamente en ambientes clásicos, servidores o instancias o máquinas virtuales, que podían ejecutarse principalmente en nubes privadas o en premisa. Esto ha cambiado drásticamente, donde principalmente las aplicaciones modernas buscan tener una independencia entre los diferentes módulos funcionales y además que no solo podamos habilitar patrones de comunicación basados en request-response, es decir, solicito o hago una petición y obtengo una respuesta, que son modelos síncronos, sino más bien buscamos poder habilitar arquitecturas conocidas como orientadas a eventos, o EDAS, si ven Driven Architecture, cuyo propósito es básicamente habilitar modelos asíncronos en donde a lo mejor llega una orden de compra en SAP y en ese instante en el que se registra esta orden de SAP se disparan distintos eventos, que a lo mejor ejecuta o consume otro servicio para hacer la facturación, otro servicio para hacer el fulfillment de un producto o de un pedido y otro servicio para disparar una orden de trabajo, por ejemplo. Pero esto es basado en eventos puramente. Es un modelo mucho más eficiente en términos de recursos, en términos de eliminar esa dependencia entre los componentes y esto principalmente se busca, se ejecute dentro de un contenedor, que básicamente es un elemento que nos permite escalar de manera muy fácil. Entonces, con esto a lo que quiero llegar es que nosotros podemos atender un espectro de integración muy amplio, no solo estos casos de uso tradicionales, sino podemos habilitar arquitecturas basadas en microservicios, podemos habilitar modelos de gestión de APIs, sobre todo cuando hay algunos programas o iniciativas alrededor de APIs, podemos habilitar modelos de integración utilizando un IPAS, que es una plataforma de integración como servicio, eso es lo que significa básicamente IPAS, es Integrated Platform as a Service. Podemos proveer una plataforma para construir aplicaciones de bajo código, que es a través, principalmente el propósito de esto es aplicaciones que no requiere requiere el desarrollo de código manual de miles o millones de líneas, sino más bien a través de un navegador poder hacer drag and drop y construir aplicaciones que muy probablemente lo podrá hacer una figura, una persona que no es un desarrollador, sino puede ser un usuario de negocio, un usuario funcional con capacidades de entendimiento mínimas de una manera muy rápida. Tenemos algunos otros modelos basados como software as a service o algunos otros casos de uso basados en integración de las cosas o IoT. Entonces el espectro es muy amplio, hay cosas que principalmente van más orientadas al interior de una organización, lo que es el core de negocio, aplicaciones o sistemas como un RP, como un CRM, como un mainframe, como un sistema de cobranza, es el core del negocio. Hacia el exterior, hay algunos otros elementos que puede ser una flotilla de transporte donde hay autobuses, puede ser a lo mejor dispositivos que están en alguna parte, puede ser a lo mejor una aplicación que utilizo para hacer interacciones con un proveedor. Entonces lo que está en un color más claro es básicamente lo que denominamos como Edge, lo que se encuentra fuera, pero es como una extensión de la organización. Puede ser un proveedor, puede ser un socio, puede ser, como les decía, algún otro elemento que no necesariamente es de valor crítico en el negocio. Jaime, ¿podemos hacer una pausa para que detengas el compartir escritorio y nuevamente lo compartas porque algunas personas están teniendo problemas para visualizarlo? ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, podrías... Perfecto, gracias Jaime. Ok, ¿no de qué? Cualquier cosa, indícame y lo detenemos nuevamente. Entonces con ello, a lo que voy es, esta integración pervasiva tiene necesidades distintas y tiene actores diferentes. Hay en ese proceso de integración diferentes personas con niveles académicos, con experiencia, con conocimientos distintos. Hay usuarios de negocio, hay arquitectos empresariales, hay desarrolladores, todos ellos con un skill set muy distinto. La idea es cómo podemos atender todas las necesidades de estas personas. Si nosotros planteamos una arquitectura de referencia, una arquitectura de integración de referencia, nos daremos cuenta que hay diferentes bloques o diferentes niveles. Donde en un primer nivel tenemos sistemas o datos, tenemos dispositivos y lo primero que requerimos para poder interconectar todos estos elementos es un set de conectividad y para ello es necesario contar con un ecosistema de conectores precisamente que son los componentes intermediarios entre esta plataforma de integración y los diferentes sistemas satélites o aplicaciones. En un siguiente nivel tenemos microservicios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues tener esa capacidad de poder atender y crear y manejar el ciclo de vida completo de un microservicio desde que se crea, se diseña, se despliega, se escala y se administra. Podemos o debemos más bien considerar lo que está en un color azul poder habilitar modelos para exponer APIs no desde un punto de vista de tecnología, no desde un punto de vista técnico, sino más bien una exposición de API en donde un API se vuelve un producto. Básicamente un API es un elemento que me va a generar muy probablemente un ingreso que me puede ayudar a habilitar campañas de mercado técnica, me puede habilitar una eficiencia operacional, pero principalmente la idea aquí es que lo podemos productizar. Eso es básicamente el concepto donde esa API la vemos como un producto que puede ser consumido por alguien más. y por otro lado deberíamos tener también la capacidad de manejar estos eventos que comentaba al inicio. Esta plataforma debería tener esa capacidad de poder habilitar patrones de arquitectura asíncronos orientados a eventos, orientados a modelos de coreografía de eventos y en una siguiente nivel o siguiente bloque debemos tener la capacidad de construir y gestionar políticas, políticas de seguridad, políticas de consumo de estas APIs, políticas de uso moderado, políticas no sólo de seguridad sino también políticas por ejemplo que nos permitan gobernar esta operación, quiénes pueden consumir estas APIs, qué datos pueden ver, qué mecanismos de autenticación podemos utilizar, qué mecanismos de autorización, etcétera, etcétera. Y en un siguiente bloque tenemos aplicativos de procesos que aquí va más orientado a un tema de procesos de negocio. Esta arquitectura de referencia tiene diferentes colores donde cada uno de los colores va asociado a distintas personas. Esto por ejemplo que está en color azul va muy azul fuerte, va muy orientado a usuarios principalmente empresariales donde tienen como objetivo trabajar y participar en procesos de negocio. Son usuarios 100% de negocio. Lo que está en color azul claro es una combinación entre usuarios de negocio y usuarios de tecnología porque principalmente esta parte tiene como propósito atender cualquier iniciativa de APIs, es decir, un programa de APIs que tiene detrás de sí mismo el propósito de compartir un asset de valor como es un catálogo en el caso de una aerolínea, el catálogo de los asientos en un vuelo o el catálogo de las reservas o en el caso de un hotel el catálogo de habitaciones y el nivel de ocupación. Entonces, esto tiene un significado muy orientado al negocio pero también tiene la participación de figuras de tecnología. Entonces, esos son como las personas o los actores que están asociados a esta parte. Tenemos, por ejemplo, la parte o el bloque de eventos que va muy orientado a personas desarrolladores que son los que se encargan de crear estas APIs y en un nivel más, en el nivel más inferior tenemos la capacidad de conectividad y microservicios en donde las personas que participan son principalmente arquitectos de TI que son quienes como diseñan o arquitectan patrones de comunicación modelos hacen la planeación de la capacidad y habilitan por ejemplo esquemas de tolerancia a fallas etcétera, etcétera. Entonces, esta arquitectura de referencia tiene la capacidad de proveer y atender las necesidades de todas estas personas que participan alrededor de un modelo de integración. Entonces, empezando por esta arquitectura tiene la capacidad de ser desplegada bajo cualquier ambiente. Puede ser desplegada y habilitada en premisa, puede ser construida bajo la nube, puede ser construida bajo entornos tipo integration platform and service en donde podemos incluso habilitar modelos integración híbridos no solo 100% en la nube sino son esquemas híbridos en donde parte de esta arquitectura está en premisa y alguna parte se encuentra en la nube. Hola Jaime, disculpa, nuevamente estamos teniendo problemas con la visualización, ¿nos podrías ayudar nuevamente a compartir nuevamente? ¿Usted puede visualizar la pantalla? Sí, gracias. Ahora, yendo sobre estos modelos, tenemos por ejemplo la opción de poder cubrir ahora el bloque en color azul cielo que es la parte de API Management y lo comento porque quiero ser muy de manera rápida repasar todos esos puntos que en una arquitectura de integración deberían ser tomados en cuenta y nuevamente enfatizo hay necesidades hay personas con distintos roles y funciones muy bien definidas que tienen la necesidad de poder contar con herramientas que faciliten su vida cuando son involucrados en este proceso desde que se crea y se arquitecta una solución de integración hasta que se despliega y se administra entonces en esta parte de APIs hay ciertos elementos clave cuando hablamos de un programa de APIs normalmente hay personas que definen un asset de valor como lo decía al inicio y se define una cadena de valor o sea estas APIs son assets que tienen en algún momento valor para un tercero y ese tercero puede ser un socio puede ser un proveedor o puede ser incluso en el caso de una API abierta puede ser una persona de la comunidad de internet que decide crear una aplicación para consumir estas APIs y en la última punta se encuentra un usuario consumidor un usuario final que es quien consume esta aplicación que a su vez consume estas APIs entonces aquí vienen muchos aspectos interesantes porque debe haber un portal donde se consumen estas APIs y ese portal debe ser fácil de uso debe permitir la documentación debe permitir una serie de cosas debe en la parte por ejemplo donde participa esta figura del desarrollador debe tener un enfoque 100% orientado al modelo todas las herramientas y los componentes de TIPCO son orientados al modelado eso significa que evitamos en la medida de lo posible la utilización de código manual pero que no está limitado a eso podemos efectivamente construir código manual e incorporarlo e incrustarlo en esta plataforma para ser ejecutado de manera mucho más eficiente cuando hablamos de gobierno yo decía al inicio que es importante tener la capacidad por ejemplo para limitar el ancho de banda o el control de tráfico poder definir de qué manera se consumen estas APIs si yo quiero definir por ejemplo que en mi ecosistema tengo figuras o socios que son titanio y tienen un nivel de servicio mucho más alto como es 99.99% de servicio y no podemos tener una falla porque entonces comprometemos el negocio y a lo mejor tenemos por otro lado un socio que es plata y podemos tener a lo mejor un 99.95% de SLA entonces yo puedo empezar a manejar esos flujos y esos niveles de servicio asociados a diferentes consumidores entonces es un modelo muy eficiente en términos de granularidad como puedo definir qué servicio tiene o qué entidad tiene mayor prioridad y al final cómo podemos atender o concebir una plataforma de APIs como un elemento que nos facilite la creación y el lanzamiento de nuevas iniciativas de negocio lo que definimos como time to market poder acortar el menor tiempo posible el lanzamiento por ejemplo una iniciativa de mercado técnico una campaña o un nuevo producto por ejemplo que son cuestiones que usualmente toman algún tiempo entonces eso es referente a esa parte de API Management en el siguiente bloque tenemos justo la parte de microservicios que comenté aquí hay tres puntos clave la necesidad de poder construir microservicios rápidamente enfatizo y ahora lo veremos muy rápido en la demo que les mostraré en realidad la idea es siempre acortar estos tiempos de desarrollo ¿por qué? porque finalmente el desarrollo significa horas hombre y lo que queremos es mantener y hacer el mejor uso posible del tiempo de nuestro equipo entonces ese es por un lado si estos entornos de desarrollo son basados 100% en un ambiente gráfico por otro lado poder cuando hablamos de microservicios es muy común pensar en FAS o Functional Service que no es otra cosa más que poder construir modelos en donde yo pueda consumir un servicio y digamos que este servicio se active una vez que yo hago una petición pero que de manera regular puede estar digamos el servicio es como si estuviera pagado no consume no consume recursos porque no hay invocaciones el momento en que hago una petición ese servicio se habilita y empieza a trabajar entonces son modelos mucho más eficientes me permiten hacer un uso adecuado de la infraestructura de hardware de los recursos de CPU de memoria de red etcétera entonces podemos tener esa capacidad si podemos tener esa capacidad podemos convivir y ejecutarnos perfectamente en nubes públicas y privadas que tengan este tipo de funcionalidad y por otro lado finalmente poder incluso hacer que estos microservicios no necesariamente se ejecuten dentro de dentro de la organización sino también puedan ejecutarse en dispositivos móviles es decir hay un hay un componente dentro de esta plataforma que nos permite habilitar la ejecución de código de lógica de negocio dentro de un microcontrolador dentro de un sensor de un dispositivo escala es decir podemos extender esa funcionalidad hacia ciertos bloques que extienden la organización por otro lado si revisamos ahora vamos con la parte de conectividad en esta parte la plataforma provee un ecosistema bastante amplio de conectores los conectores como lo dije al inicio son los intermediarios entre una aplicación o sistema o tecnología y la plataforma de integración básicamente un conector debe de tener la capacidad de manejar las estructuras de datos de la aplicación en la que me estoy conectando con la que estoy interactuando debe tener la capacidad por ejemplo de facilitar esa comunicación sin que necesariamente yo tenga que desarrollar alguna parte hay ciertos patrones ya muy bien definidos y en el caso en el que no existen conectores para alguna aplicación por ejemplo construida en casa tenemos la posibilidad de proveer un framework que facilita la creación por ejemplo para un conector hacia una aplicación que ustedes tienen en casa construida bajo .NET o bajo Java o bajo Python o cualquier otro lenguaje pero más o menos el ecosistema de conectores es alrededor de 250 conectores comerciales lo cual es bastante robusto bastante completo y entonces por otro lado tenemos la posibilidad de desplegar estos proyectos estas aplicaciones de integración en cualquier entorno ya sea nube puede ser en permisa o puede ser en un entorno híbrido y en la parte de mensajería la mensajería se vuelve una parte muy importante aún en los esquemas de integración actuales esto como les decía ha venido evolucionando sin embargo ahora no solo hay mensajería tradicional sino existen ahora algunos otros bloques que permiten habilitar nuevos modelos de mensajería por ejemplo de baja latencia o modelos donde se requiere el procesamiento de millones de mensajes por segundo entonces tenemos la posibilidad de incluso proveer esta plataforma que permite habilitar no solo modelos de request response como lo dije al inicio sino que permita construir modelos asincrónicos o asíncronos justamente para facilitar la construcción de microservicios que en realidad los microservicios son muy orientados a estos modelos entonces digamos que todo el stack de integración debería contar con cada una de esas capacidades que yo estoy comentando la parte de eventos justamente significa eso que yo pueda atender o construir diferentes modelos o diferente lógica para atender todos estos distintos casos de uso y y es muy importante tener en mente que se debe considerar también desde el punto de vista de gobierno de seguridad la necesidad o contar con un bloque y una plataforma conocida como un gateway que es el que me va a proveer un punto único de acceso hacia estas APIs o microservicios que se encuentran en el back end y finalmente hacia las figuras como usuarios de negocio participantes de un proceso se debe proveer la posibilidad de crear aplicaciones inteligentes en minuto que es muy orientado hacia procesos de negocio esta figura esta persona no participa ya tanto en definir patrones de integración patrones de comunicación sino más bien esta figura esta persona tiene la necesidad de utilizar todo este stack de integración todo lo que ya se construyó para facilitar la ejecución la construcción y la ejecución de procesos de negocio en donde seguramente un proceso de negocio crítico para la organización tiene la necesidad de tocar distintas áreas o unidades de negocio cada una con sistemas o aplicaciones muy particulares en donde si no tuviéramos esa parte de la base ya construida sería mucho más difícil ir a consumir por ejemplo datos de durante un proceso de reclutamiento datos de una de un sistema de RH y después ir a consumir datos por ejemplo de un sistema de nóminas y después ir a consumir datos de un sistema que se encarga de validar el background del candidato sino más bien utilizar y explotar esta capacidad de integración para facilitar el consumo de datos hacia los procesos de negocio entonces digamos que entrando en un resumen y un esquema donde podamos visualizar de manera simple cuáles son las capacidades de esta plataforma de integración híbrida se ve de esta forma tenemos tres grandes opciones que es la primera de ellas la plataforma de integración vista en un sabor o disponibilizada como una modalidad para habilitar microservicios en donde el foco principal de la organización es ir hacia modelos de microservicios o modelos de orientación a eventos modelos donde las funciones de negocio se construyen basadas en ese diseño diseño orientado a un dominio funcional y en todos esos conceptos siempre hablaremos de microservicios es un paradigma un patrón de arquitectura tenemos ese sabor por así llamarlo ese sabor o esa opción de poder proveer la plataforma de integración para construir microservicios existe otro un segundo una segunda opción en donde lo que nos lleva a considerarla es tener como foco principal modelos un tanto más tradicionales llamémosle así en donde el foco es tener un enterprise service voz para habilitar arquitecturas orientadas a servicios en donde la mayor cantidad de aplicaciones o sistemas se encuentran en premisa puede ser que tengamos aún un SAP R3 tengo un CRM tengo Oracle Financials tengo una serie de aplicaciones todas ellas viviendo en premisa es decir en mi centro de datos que hace sentido bueno pudiera hacer sentido una arquitectura de microservicios sí pero en principio una arquitectura basada en un modelo de ESB pudiera ser mucho sentido entonces esta opción es digamos que el modelo tradicional de la plataforma de integración que es una opción en premisa 100% y una tercera opción en donde el caso de uso es principalmente conectar una aplicación en la nube con otra aplicación en la nube y hablo de una con una pero en realidad pueden ser muchas más podemos tener un ecosistema de 10 o 20 aplicaciones todas ellas conviviendo en la nube tenemos un gran consumo o integración basado en APIs entonces se vuelve un candidato ideal el tener esta plataforma de IPAS Integration Platform and Service como la opción para hacer la integración en realidad no diría que hay una una opción o sea no son exclusivas no significa que pueda ser una u otra por eso decimos que la plataforma de integración es híbrida porque pueden convivir las tres opciones puede ser que tengan cosas en premisa hay algunas otras cosas en la nube y tenemos por otro lado alguna iniciativa de construcción de microservicios entonces se vuelve necesario tener una arquitectura híbrida en donde hay distintas modalidades entonces la plataforma de integración TIPCO cubre todo este espectro y les permite construir una arquitectura híbrida que tenga casos de uso que se orienten un poco más a la parte de ESB o container o la parte de IPAS entonces los tres pueden estar empaquetados en una sola plataforma porque es la misma la plataforma en distintos sabores y por otro lado del lado derecho aparece un gateway que en realidad es la capa de gestión de APIs es decir yo puedo tener del lado izquierdo una gran cantidad de servicios expuestos en alguno de estos tres modelos y posteriormente en la capa de gestión de APIs podemos aplicar algún tipo de regla o política de consumo algún mecanismo de autorización como por ejemplo OAuth 2.0 para hacer pues algún consumo de servicio o a través de otra aplicación y hacerlo en nombre de algún usuario en específico podemos habilitar por ejemplo diferentes políticas de tráfico como lo comenté al inicio podemos proveer ciertos tableros con indicadores hacia usuarios de negocio usuarios de TI esta capa de gestión de APIs repito muy orientada hacia aspectos de negocio pero no significa que las figuras de TI desaparecen aquí también siguen participando porque hay que hacer una configuración porque no es desarrollo es una configuración de ciertas políticas de uso y hay que tener un entendimiento sobre cuestiones de seguridad cuestiones de traffic management cuestiones de clustering etc así se ve la arquitectura híbrida de manera simplificada y si le ponemos nombre a los productos en realidad tenemos BusinessWorks Container Edition para la parte de microservicios principalmente TIBCO ActiMetrics BusinessWorks es el producto o la plataforma para habilitar estos modelos de integración en premisa principalmente y TIBCO Cloud Integration es la plataforma o el sabor el sabor de esta solución tipo IPAS Integration Platform Service pero en realidad todo esto es la plataforma de integración como una sola ¿Qué tenemos en la plataforma de Container Edition? Simplemente es la misma experiencia de usuario que en las otras modalidades 100% orientado al modelo basado en Eclipse capacidad de hacer el debugging directamente en este entorno el ecosistema más o menos de 250 conectores disponibles y además también con la opción de poder incorporar códigos si en algún momento hay necesidad de agregar alguna función muy específica de carácter más avanzado esta plataforma me permite construir aplicaciones que puedan ser desplegaras en cualquiera de estos sabores puede ser Docker puede ser Cloud Foundry puede ser OpenShift y además puede vivir en nubes públicas como Azure o como Amazon o como AWS además de que bueno también permite la convivencia con todo el stack de componentes Open Source para atender cuestiones de DevOps o Continuous Integration Continuous Delivery donde Maven Jenkins Consul para hacer toda la parte de Discovery de APIs tenemos por ejemplo el framework para habilitar por ejemplo patrones como Circuit Breakers pero el punto es que la plataforma está lista para convivir en entornos de esta naturaleza Cloud Integration diseñada 100% para atender casos de uso en la nube diseñada y construida para vivir en la nube soporta cualquier tipo de caso de uso alrededor de una integración de servicios en la nube y bueno finalmente TipComashy es el bloque o el componente que me permite hacer la gestión de las APIs en donde dentro de ese componente hay cuatro grandes elementos uno es el portal uno es el controlador el gestor de tráfico hay un módulo para hacer la distribución de tráfico en la red y hay un módulo para hacer analítica y reporteo este Traffic Manager funge eventualmente como un gateway y que tiene la capacidad de proveer un punto único de acceso hacia todos los servicios de o APIs construidos en el backend utilizando la plataforma de integración Tipco en sus tres sabores o algún otro servicio expuesto en alguna otra tecnología no estamos limitados únicamente a Tipco como una arquitectura de despliegue pues básicamente así o sea tenemos un portal de acceso que es donde aterrizan y llegan los usuarios desarrolladores un portal con todas las capacidades requeridas para hacer la documentación y pruebas de las APIs tiene un módulo para hacer la administración del lado derecho tenemos todos los componentes de tiempo de ejecución que es básicamente el Traffic Manager con un módulo de caché para guardar las respuestas y peticiones o solicitudes hechas más recientemente o en mayor número o dependiendo del criterio que queramos aplicar para cachar esas respuestas y en el backend obviamente está nuevamente la plataforma de integración que puede ser en sus tres sabores distintos ese Traffic Manager vive en la nube pero existe una opción donde podemos también hacer que resida en premisa entonces solo para su conocimiento existe la opción de poder desplegar ese bloque ese componente de la solución directamente a nuestro datacenter entonces con esto termino la parte de la presentación y antes de vamos a ir directamente a una demo ¿qué voy a hacer ahora? básicamente voy a ingresar a Tipco Cloud Integration la interfaz de Tipco Cloud Integration donde una vez que ingreso las credenciales me da la opción de seleccionar una organización a la que pertenecemos elegimos una esto es básicamente la experiencia de usuario cuando entramos a la nube de Tipco podemos darnos cuenta que hay varios recuerden que en la presentación venían algunos hexágonos que son bloques de la plataforma de integración así es como justamente están representados en esta interfaz tenemos por ejemplo en la parte de integración la opción de ir a este módulo a esta opción y darnos cuenta que en la parte de integración hay distintas opciones puedo tener aplicaciones de Business Works que construyo en un entorno de diseño que es el mismo que utilizamos en el sabor tradicional recuerden tenemos Scribe que es una opción más de integración en la nube principalmente para casos de uso en donde va más por el lado de software as a service o sea yo puedo proveer una plataforma de integración más orientada a un usuario de negocio en el caso de Business Works un usuario un tanto más técnico y en el caso de Flogo poder construir flujos de integración o aplicaciones de integración orientadas a eventos microservicios en donde me da la opción incluso de poder integrar no solo aplicaciones sino dispositivos o sí dispositivos que residen en esa parte del Edge recuerden que el Edge era una extensión más de la organización donde podía ser un proveedor un socio un vehículo o cualquier otro elemento si yo voy por ejemplo a la parte de Business Works nos damos cuenta que hay una serie de opciones tarda un poco por una latencia en este momento tengo una aplicación que se encuentra corriendo me indica que está running y me dice que es una aplicación construida en Business Works que es la plataforma de integración no solo está limitado a eso porque podría construir algunos bloques en Node.js puedo tener APIs tipo para hacer esto sobre todo cuando tenemos un enfoque de API first en donde ese enfoque de API first lo que busca es siempre ante una necesidad de construir un API diseño el contrato el contrato en principio y después implementaré el API pero me sirve en principio para hacer pruebas para hacer pruebas unitarias en donde yo pueda ver cómo se comporta un API una vez que le doy un valor que es lo que me regresa pero normalmente son hardcodeados y me preocupo por esto antes de implementarla y por otro lado veo que también está la opción de Flow entonces que tengo en esta aplicación podemos ir y darnos cuenta que la implementación de esta API está de esta forma si me muestra un diagrama en donde el diagrama es un diagrama basado en ese patrón de diseño tipo SCA que es como Service Component Architecture donde tengo del lado izquierdo la opción de definir un servicio del lado derecho la opción de definir una referencia y en el interior definir componentes ¿dónde hice o dónde se construyó eso? muy simple esa construcción la ejecuté en este entorno es un entorno donde se construyen los servicios o cualquier o cualquier otro flujo de integración en este caso fue simplemente una consulta que hacemos a una instancia de Salesforce para traernos el contacto una vez que le pasamos el ID del contacto ¿sí? entonces justo estoy utilizando el conector de Salesforce que tiene una serie de actividades así como está el de Salesforce hay uno para ServiceNow y así como está el de ServiceNow como les dije hay más o menos 250 conectores entonces tenemos aquí el diagrama simplemente para ver cómo está implementado me da la opción por ejemplo de revisar métricas yo podría podría por ejemplo observar qué tipo de consumos tengo en el último minuto los últimos cinco minutos cuál ha sido el throughput de la red etcétera etcétera indicadores un poco más para gente de TI operadores o administradores aunque en realidad la figura de un SysAdmin aquí no no tiene sentido porque es recuerden esto es una plataforma de integración como servicios un IPAS es decir que no nos tenemos que preocupar ni por recursos de hardware ni tampoco por llevar un control por ejemplo de upgrades de aplicación de parches de hot fixes de estar al tanto de vulnerabilidades desde el punto de vista de seguridad eso no no es una cuestión que nos debería tomar la atención porque es algo que ya está disponible como un servicio y alguien más se ocupa de atender esas necesidades pero bueno solo para efectos de ver por ejemplo peticiones cómo está el consumo de ancho de banda pues nos da algunos indicadores de valor tenemos por ejemplo la posibilidad de ver un lock quizá no hay no hay un lock porque no he hecho peticiones en este momento y hay una opción que me permite ver controles o variables de ambiente no solo eso yo puedo ir por ejemplo a la parte de API specs donde puedo definir directamente una una API la especificación de un API que es básicamente el contrato donde yo defino que entra en el API o sea cuál es el request y qué me da como respuesta cómo quiero controlar por ejemplo los mensajes de error cuando es un error 400 o cuando es un error 500 o cuando es un error 300 y cómo cómo se conforma por ejemplo el request si utilizo parámetros de query parámetros de rutas utilizo parámetros de encabezado que básicamente es como la especificación únicamente del API no la implemento o sea aquí defino la especificación y puedo implementarla posteriormente en Node.js o en algún otro lenguaje tengo la opción también directamente desde la plataforma de por ejemplo de disponer de los diferentes conectores particularmente en este sabor de la plataforma que es el Tipco Cloud Integration tengo conectores principalmente de servicios en la nube lo cual hace mucho sentido si o sea tenemos por ejemplo conectores para MailChimp para Magneto para Amazon para Google y así está el ecosistema directamente disponibles a través de mi navegador puedo extender el set de funcionalidades de la plataforma puedo por ejemplo definir una una conexión VPN si quisiera por ejemplo consumir servicios en mi backend y requiero conectarme al centro de datos y aun al intranet para hacer ese consumo o invocación de servicios lo podemos hacer en este momento por ejemplo si yo regreso a la parte de aplicaciones nos daremos cuenta que esta aplicación tiene una instancia algo muy interesante es que yo podría escalar la instancia directamente desde aquí ¿qué significa esto? que yo puedo decir scale y puedo por ejemplo aumentar la cantidad de instancias si en algún momento si hay una mayor cantidad de peticiones durante el día poder escalarla con un simple clic y automáticamente tengo la capacidad de atender una mayor cantidad de llamadas la voy a dejar como una sola vamos a ir al endpoint y vamos a tengo aquí varias opciones como por ejemplo este es un servicio o un API que está expuesto directamente en la plataforma de TIPCO Cloud Integration o TCI como se le conoce y podría publicar directamente hacia Machery es decir hacia la capa de gestión de APIs o podría por ejemplo ver y probar el endpoint ¿qué tengo en este servicio? es un API muy simple en realidad es un API de consumo de datos directamente hacia la instancia de Salesforce si yo tengo por este lado una instancia de Salesforce donde hay una serie de contactos donde por ejemplo si vamos a los contactos más recientemente tengo por ejemplo Barbara Levy cuyo ID es el que aparece en la URL podemos dar por ejemplo aquí el ID para buscar ese contacto y automáticamente me trae los datos de ese contacto Barbara Levy que es tiene una fecha de nacimiento tiene una dirección de correo yo podría por ejemplo ir a buscar otro contacto por ejemplo si quiero ver la lista completa vamos a ver los contactos por ejemplo tengo aquí un contacto que es Pancho Hernández y tengo una un ID que aparece igualmente en la URL y puedo por ejemplo repetir el proceso vamos a ejecutar una consulta de este de este usuario de este contacto en Salesforce e igualmente me da el detalle de esta persona claro solo estoy trayendo algunos atributos del objeto de Salesforce para efectos de poder ejemplificarlo en realidad pudiera tener muchos más este este entorno donde lo estoy probando está basado en Swaggers yo puedo por ejemplo hacer eso o directamente probar el servicio dentro de un navegador podría colocar ese mismo parámetro de query directamente en el navegador y me da el registro del contacto en un formato de XML por ejemplo o podría incluso probarlo también desde cualquier otra entidad como pudiera ser por ejemplo un un cliente tipo tipo postman en donde quiero hacerla el consumo de este servicio y entonces me debería dar el mismo resultado lo cual es cierto ejecutamos la consulta y me da igual el resultado directamente desde postman eso significa en realidad es un endpoint que está expuesto para consumo al público podría definir ciertos modelos de seguridad o algún tipo de autenticación el resultado es el mismo es un API que puedo consumir desde cualquier cliente desde cualquier punto esta es básicamente la parte de TCA y yo podría desde aquí directamente decir a ver tenemos esta esta aplicación y desde aquí por ejemplo yo puedo hacer varias cosas tengo la opción incluso de hacer el despliegue hacia Mashery recuerden que Mashery es la capa de gestión de APIs y cuando digo la publicación significa que yo puedo eventualmente publicar esta API esta especificación hacia un dominio de Mashery me autentico con mis credenciales en donde puede ser por ejemplo la Varela utilizo mi password y solamente tendría que colocar dos valores más que nos está pidiendo que es un Area Unique User ID y un Traffic Manager Domain lo siguiente y que va a pasar que me autentico me autentico hacia la plataforma de gestión de APIs y me da la opción de poder por ejemplo desplegar en varios ambientes yo veo que por ejemplo aquí ya me da la opción selecciona la operación que quieres publicar hacia Mashery ah bueno hay una operación que es un método GET y lo que pasamos es el ID del contacto listo ya está seleccionado y después me da la opción de poder seleccionar paquetes un paquete si yo voy al entorno de Mashery básicamente es un paquete que incluye un plan un plan de cómo podemos empaquetar estas APIs asociadas a un plan un paquete normalmente significa que yo puedo definir por ejemplo en el caso de TCI Package que es el que estoy viendo en el lado de TCI al momento de desplegar el API si yo me da la opción de un TCI Package por ejemplo si yo elijo este es un Starter Plan si yo voy a revisar el detalle por ejemplo de un Starter Plan lo que me dice que es que tengo si una API una definición con ciertos criterios con cierta cantidad de llamadas por ejemplo yo voy al Plan Designer y me doy cuenta que tiene una una serie de APIs y paquetes creados dentro del mismo tiene una serie de settings en este momento vemos que me dice que existe un contacto que ya pertenece a otro endpoint yo debería crear aquí un endpoint del lado de Machery la opción de tener esta interfaz como un administrador en Machery es que yo puedo definir cualquier cantidad de planes y de paquetes asociados a un API que significa esto que yo por ejemplo defino en el Plan Designer cuántas APIs voy a incluir en ese paquete voy a definir por ejemplo en el lado de las APIs voy a definir por ejemplo qué aspectos de seguridad va a tener por ejemplo puedo decir aquí que si quiero habilitar o out o no puedo definir cómo quiero manejar los errores puedo definir por ejemplo si quiero hacer algún tipo de aceleración pero ojo en esta parte de Machery ya estoy con un debería ser una persona diferente a la que creo por ejemplo el API aquí la figura debería ser un operador pero también en conjunto con un usuario de negocio que se encarga de definir cómo se conforman los paquetes qué comunidad de usuarios qué niveles de servicio quiero definir qué organizaciones por ejemplo quiero tener la capacidad de analizar si me interesa analizar por ejemplo cómo está comportándose el consumo de las APIs quiero por ejemplo observar cuál es el API de todo mi plan que se conforma a 10 APIs cuál es el API que tiene un mayor éxito porque a lo mejor esto más allá de ser una cuestión técnica debería de observar cómo se comportan desde el punto de vista de negocio cada una de ellas cuáles tienen una mejor aceptación cuáles no tanto y debería poder regresar dos pasos atrás y replantear mi estrategia de APIs por eso es importante esta parte de analizar porque me permite ver cuáles son todos esos KPIs alrededor de esta iniciativa de APIs entonces en realidad es el módulo para hacer la administración finalmente tiene un componente que es el portal también que es desde dónde se consumen las diferentes APIs aquí con una figura como desarrollador que es quien consume estas APIs debería poder por ejemplo consumir de una manera muy simple estas APIs ya del lado de los usuarios finales que es este portal es 100% customizable es un portal que tiene la posibilidad de hacer un acomodo de los diferentes panels en el orden en que mejor se ajuste a las necesidades del cliente y eso es básicamente el ciclo digamos desde que se construye un API hasta que se llega a la capa de gestión de APIs y se administra dentro de este entorno y se puede consumir dentro del portal entonces esa es la plataforma de TCI básicamente es la plataforma de integración híbrida y particularmente enfatizamos en el componente de TCI o tipo cloud integration cuyo foco es principalmente atender casos de uso en la nube entonces no sé si hubiera alguna pregunta que quisieran atender o antes de que estamos sobre el tiempo pero no sé si quieran hacer alguna pregunta si tenemos algunas preguntas Jaime la primera de ellas es posible integrar aplicaciones en la nube y on premise totalmente totalmente de hecho como lo dije es una de nuestras fortalezas esta plataforma de integración tiene la opción de conectarse a cualquier servicio en la nube o digamos que en el caso de aplicaciones en premisa tenemos un ecosistema de como lo dije de más de 250 conectores de los cuales una buena cantidad de ellos son conectores por ejemplo para SAP para SAP HANA para MongoDB para bases de datos tradicionales para archivos para reposterios de Big Data para aplicaciones como Oracle Financials como todo el stack de aplicaciones de Oracle de aplicaciones o tecnologías como tipo TCP IP como FTP como Secure FTP entonces es una digamos una situación que se presenta con bastante frecuencia y muy común dado los entornos tecnológicos de hoy en día es muy necesario poder cubrir cualquier caso de uso que requiera conectar cosas en premisa cosas en la nube entonces si por supuesto podemos conectar e integrar cualquier elemento sin importar donde se encuentre gracias Jaime la otra pregunta es ¿la plataforma cuenta con la seguridad requerida para un entorno productivo? sí en todos los en todos los diferentes pasos en el momento en que creamos por ejemplo un servicio desde el lado del entorno de diseño yo puedo por ejemplo asegurar un endpoint puedo definir una política puedo hacerlo en el caso de un web service puedo hacer que sea web service security puedo hacer que sea autenticado a través de certificados a través de SAML a través de una autenticación básica a través de OAuth entonces en el lado del endpoint en el lado por ejemplo de la capa de gestión de APIs yo puedo igual aquí habilitar mecanismos de cifrado mecanismos de autenticación transformación de credenciales puedo habilitar por ejemplo autenticación hacia un directorio activo hacia un LDAP sí los certificados y los secrets por ejemplo en el caso de Mashiri recuerden que cuando tenemos un usuario que consume estas APIs normalmente se identifica con una llave que es un API key entonces esa API key tiene un componente público un componente privado los componentes privados son los secrets residen en repositorios 100% seguros entonces digamos que de manera general la plataforma es segura de hecho somos PCI con plañas nivel 1 lo cual significa que aparecemos en el sitio de Visa y de Mastercard y de Discovery como acreditados en ese nivel perfecto Jaime bueno hay algunas más estamos un poco cortos de tiempo pero si se quedan en línea para las personas que aún les debemos respuestas se las vamos a ir colocando vía chat te agradezco mucho Jaime muchas gracias a todos por su tiempo gracias a todos a todos a todos en la próxima la próxima CC por Antarctica Films Argentina